Estefany y Melisa, el amor de Carmen y Orlando Castillo No he podido enamorarme más, no sé por qué no hice nada al ver Que te ibas alejando de mí, que hasta hoy no he podido comprender Si enamorada estabas de mí, y en tus ojos se podía notar Que no era mentira, era verdad, que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga, lo que me he enamorado, lo que me he ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga, todavía te estoy amando, todavía te estoy buscando No hay quien te reemplace a ti, no, no la hay Me gusta que en otros brazos reposes, es un castigo que hoy te tengo otro Mira, mira al cielo y cuéntale, que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme y todo ha sido en mano, y estoy seguro que hoy no me has olvidado Tócate el corazón y dile, que extrañas lo que yo te daba Que estás enamorada aún Y yo ni se diga, locamente enamorado Locamente ilusionado, porque te fuiste de mí Y yo ni se diga, todavía te estoy amando Y aunque venga la que venga No hay quien te reemplace a ti, no, no la hay Mis amigos telar, Jaime Toledo y Jaime Buscán Andresito Lopera, Alisabí Guerrero y Andrés Felipe Rolón, el futuro En la angustia de esta soledad, he buscado en otro amor mi ser Sé que solo en ti lo he de encontrar, porque un día se me fue en tu piel Hoy el orgullo no importa ya, solo quiero que vuelvas a mí No importa que te pudo pasar, y que las noches lloras por mí Y yo ni se diga, todavía sigo llorando Todavía sigo soñando, que te volveré a tener Y yo ni se diga, locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado, sigo pensando es en ti Es justo que se perdonen los hombres, después de los errores cometidos Es justo que vuelvas conmigo, como yo nadie te ha querido Y me he emocionado al ver en tu rostro, que hubo soledad aun siendo de otro Se te derrumbaban los sueños, el recuerdo invadía tu cuerpo Si estás enamorado aun, y yo ni se diga, locamente enamorado Locamente ilusionado, porque te fuiste de mi Y yo ni se diga, locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado, sigo pensando es en ti Y yo ni se diga, locamente enamorado